Es amiga mía, pero me voy a decir la verdad Que problema es que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Que problema es que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Como sufre de cleptomanía y lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María, cuidado con María, cuidado con María Cuidado con María, cuidado con María Ay Mayo, no se te escapa Uy Gabriel, alzate Música Música Medellín Y Sandro con mucho favor Música Ella siempre se le presenta el lío Ya tuvo un problema con Tomasa Ella siempre se le presenta el lío Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presento el marío Inconsciente se lo llevo pa' su casa El domingo le presento el marío Inconsciente se lo llevo pa' su casa Cuidado con María, cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Se paró de ella Ella sabe lo que hace Ay perdón Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maríos Las mujeres no quieren nada con ella Porque dicen que se roban los maríos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno escondido Cuidado con María 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 Cuidado con María